¿Cómo te llamas vos? ¿Puedes decirme? Me llamo Kiara y tengo cuatro años. Me llamo Kiara y tengo cuatro años. Estoy aprendiendo a hacer robots. Estoy en el SACFER. Participé en el taller de robótica. Quiero hacer un autito y hacer todo lo que pueda hacer un robot gigante. El sábado 22 de septiembre celebramos nuestra segunda HackerFem, una fiesta de las mujeres que desde sus distintos rubros hacen uso de las tecnologías para crear, innovar, compartir y empoderar. Para visibilizar. Para cuestionar. Y para de alguna manera hackear el concepto de que la tecnología es solamente algo para hombres. Articulamos una serie de talleres y charlas que abarcaban distintas áreas. Desde la representación de las mujeres en la historia de las tecnologías y su desarrollo. Hasta la creación de bots, robots, sonidos y mezclas que nos interpelan. Moda y tecnología y lo que entendemos sobre inclusión de género en nuestros entornos. Empezamos la fiesta con la proyección del documental de Computers, producido por Kathy Kleiman, el cual mostraba lo fundamental del rol de las mujeres en el campo de la programación. Vimos a mujeres y su trabajo en las primeras computadoras ENIAC y cómo recién, muchas décadas después, consiguieron reconocimiento por sus aportes. Yo me llamo Amalia Rodríguez. Hablamos con Amalia Rodríguez, quien forma parte de uno de los primeros cohortes de programadoras en el Paraguay. Sí, soy informática. Desde las primeras generaciones de informática acá en el Paraguay, el tema del video, de la producción esta de las mujeres que tuvieron que ver con el ENIAC, la historia que nunca fue contada. Y que, bueno, después se hizo película y se hizo muy famosa. Cuando vi ese video, no dejé de sentir como hasta hoy, esa sensación de que porque sos mujer y propones algo en tu entorno técnico, es cuestionable o nadie responde y después de darle muchas vueltas terminan diciendo, bueno, vamos a hacer así y ese tipo de cosas. Después de escuchar a Amalia, también queríamos saber la opinión de una programadora del cohort actual y su opinión sobre el documental. Mi nombre es Clara Berenson, tengo 21 años, estudio Ingeniería Informática en la UNA. También soy voluntaria del Benjamin Franklin Science Corner. Bueno, el documental me pareció muy interesante. La verdad que no, no conocía y fue algo para mí extraño también porque, digamos, es mi área de estudio y mi área de trabajo. No conocía de estas mujeres. Sí conocía, bueno, en el caso de la NASA, que también ayudarán a llevar, digamos, el Apolo a la Luna, pero no conocía que realmente la tecnología de software empezó con mujeres programando, digamos. Muy básico en ese momento para lo que es nosotros ahora, todo lo que se ha desarrollado en tan pocos años, pero que fueron los inicios. Y bueno, después de ellas sí, con nombres que quizás ya conocemos, como Grace Hopper, que desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación y muchas otras que quizás son más conocidas que estas mujeres del documental. ¿Qué diferencias se encuentran ahora, ya que pasaron décadas, desde que el proceso de apropiación de tecnologías se volvió parte de nuestro día a día? Mi hija utiliza la tecnología como parte de sus herramientas para todo su trabajo social y de lucha por empoderamientos. Y mis nietas, mis nietos ya nacieron con la tecnología en la mano. Ahora que habitamos más estos espacios y hacemos uso de la tecnología para expresar y manifestar una parte muy importante de nuestra identidad, existen riesgos mucho más grandes de encontrarnos con dinámicas que buscan dañarnos, que buscan callarnos, someternos y alejarnos de estos espacios digitales. ¿Cómo creamos espacios que invitan a expresarnos y habitarlos de manera segura? ¿Y con qué herramientas contamos para combatir ciertos tipos de violencia y acoso? Estefanía Paola, nuestra keynote speaker, nos cuenta sobre el proyecto Acoso Online y en las demás colectivas en las que forma parte. Yo soy Estefanía Paola, soy de Brasil. Yo soy desarrolladora, también desarrolladora web, pero también trabajo como diseñadora, soy artista visual también. Entonces, estoy como en muchas cosas, no solamente de internet, pero igual internet está medio en todo. Soy parte de algunas colectivas de Latinoamérica, de la red Ciberseguras. Es una red misma y hay un montón de organizaciones, personas como yo, que soy independiente, aunque colaboro con colectivas, pero no soy como de una organización así, pero también hay organizaciones. En Ciberseguras tenemos como un proyecto de aprendizaje en seguridad digital con perspectiva feminista. Además, soy parte de una otra colectiva que se llama Clandestina, que es una servidora feminista, la verdad, que soy, o sea, es una colectiva, pero soy yo y una persona más. Una colectiva de dos personas hasta ahora. Es un proyecto nuevo, donde ofrecemos alojamiento a proyectos que están basados en Latinoamérica, sitios web especialmente. Y, ah, soy parte de la Cosa Online, que es un sitio también, es un proyecto, pero tenemos un sitio web también, donde ofrecemos recomendaciones, ayuda y apoyo a víctimas de difusión de pornografía no consentida en internet. Yo vení por el proyecto Acoso Online, entonces yo hice una presentación sobre este proyecto, diciendo lo que nos interesa, eso, y también diciendo un poco de la, de esta mirada política también del proyecto, porque lo que pasa es que, en general, los proyectos que hablan de eso, ¿no?, de algo antiacoso en internet, siempre se, la mujer tiene culpa, entonces hay siempre un discurso muy moralista sobre eso, y nuestra idea es justamente cambiar este discurso en internet, que es trabajar desde la libertad, desde la autonomía, de la sexualidad, que se puede experimentar libremente también. Mi charla fue como una charla, pero también un taller, que después hicimos como, aprendimos juntas cómo hacer bots para Twitter, pero la propuesta era más como de experimentar con las tecnologías, desde el arte, ¿no?, así, de estar siempre reaccionando a una cosa como siempre nos pasa, porque, claro, los problemas son muchos, pero para tener también un otro tipo de acercamiento, ¿no?, a estas tecnologías también, donde estamos también juntas para disfrutar, y no solamente para estar siempre como haciendo una pelea con otros bots, por ejemplo. Bueno, en el taller de bots fue muy interesante, sobre todo, ver, digamos, el movimiento más regional del que hay, de qué haces en un caso de acoso por internet, y que creo que es algo que nadie tiene la respuesta en este país, si te pasa alguien que conoces o te pasa vos, no sabes tampoco dónde acudir, entonces me parece que es una herramienta muy útil, y los bots fueron muy interesantes de crear, porque éramos cinco C que estábamos tirando ideas, y terminamos creando ahí un bot, la abuela que todas nosotros hubiéramos querido tener, una abuela feminista y demás que estaba muy interesante, digamos, las ideas que podía ir diciendo el bot. Se llamaba Botota, la abuela Botota. A la tarde, realizamos talleres con el objetivo de hacer uso de las tecnologías para crear e incentivar la apropiación de las mismas. Empezamos con un taller de Little Bits, facilitado por Clara. Estuvimos haciendo hoy acá un taller de Little Bits, que son componentes electrónicos orientados a niños, pero también se puede trabajar con adultos para introducir un poquito lo que es la electrónica a la HackerFarm. Hicimos un poquito lo que es design thinking, entonces yo les di los componentes, pero no les expliqué cómo hacer el robot. Entonces implicaba que empiecen a buscar y un poco empezar a salir la creatividad, con componentes que nunca habían trabajado con Little Bits. Creo que salió muy bien. Casi todos lograron tener un robotcito que funcionaba. Algunos funcionaban mejor que otros, pero forma parte de las iteraciones de diseño, nunca sale 100% bien en la primera y siempre hay cosas que pueden mejorar en cualquier proceso de diseño creativo. Estos talleres aportaron a que personas cuyo campo de estudio no necesariamente abarca la creación tangible con tecnologías, salgan empoderadas y con ganas de aprender más. Hola, yo soy Jessy. Llegué acá porque como que desde el año pasado estoy así investigando sobre ciberfeminismo desde la filosofía, estudió filo en la UNA. Llegué para el taller de crear bots y creamos un bot en Twitter, así súper feminista y abortero, fue súper emocionante hacerlo. Después hicimos Little Bits, que fue también mega emocionante poder hacer, o sea, armar algo con tus propias manos, que siempre se ve así muy lejano. Siempre la tecnología se ve muy lejano al ser mujer luego, ¿verdad? Y creo que eso es lo hermoso del jacquelfemin, ¿verdad? En Little Bits lo armamos con dos amigas y primero armamos prender una luz, armar una linterna sin necesidad de poner on o off y luego armamos una catacumba que fue así y lo más emocionante que hicimos en la vida, más o menos. Y nada, estábamos ahí hablando de cómo cuando sos adulta la creatividad se ve así como medio limitada porque también nos contaron que este taller hacen con niños. Y eso fue algo muy nuevo para mí, hace un montón de tiempo que no tocó nada que tenga que ver con eso. Y lo de crear bots también así fue bastante emocionante como crear ese patrón como para que automáticamente se vayan creando tuits con lo que vos más o menos tenés programado que debe decir. Agiliza un montón de cosas y agiliza que llegue información a más gente sin que estés completamente pendiente de esa red social en específico. Paralelamente, estuvimos escuchando a K. Rodríguez, quien nos hizo cuestionar sobre la representación de las mujeres en los videojuegos, un medio digital predominante. Yo soy K. Rodríguez, estoy como expositora el día de hoy en la Hackerfem y estuve haciendo una presentación sobre videojuegos, representaciones de mujeres en los videojuegos. Vengo como parte de un proyecto llamado En forma de fichas, que es un programa de podcast, un programa de Radio Online que estamos tratando de ampliar para que sea un espacio de análisis sobre la cultura pop y en específico la cultura geek, por así llamarla, y cuestiones políticas, sociales, análisis interseccionales de feminismo, de clase, de representaciones de personajes, de minorías y cuestiones por ese estilo. Y la presentación de hoy fue sobre representaciones de mujeres en los videojuegos a partir de el trabajo de una periodista llamada Anita Sarkeesian, que está basada en Estados Unidos y es fundadora de un medio alternativo llamado Feminist Frequency. Ella hizo una campaña de Kickstarter en la que pudo juntar como 200 veces por ciento el monto gol, el monto objetivo que se había propuesto para hacer una serie de videos sobre la representación de clichés o más conocidos como tropos de mujeres en el mundo de los videojuegos. Y las conclusiones a las que llegó con este estudio fueron muy impresionantes. Si bien ella no descubrió algo nuevo en el mundo de los videojuegos, el trabajo de compilación que hizo y de organización para darnos un marco lógico en el cual entender qué problema había con la industria de los videojuegos fue realmente muy revelador y casi revolucionario. Hay un antes y un después del discurso y análisis feminista dentro del mundo de los videojuegos gracias al trabajo de Feminist Frequency y Anitta Sarkisian. Y el día de hoy compartí esto con la audiencia. Hablamos primero que nada sobre por qué es importante pensar en el mundo de los videojuegos a la hora de ocupar espacios de tecnología y lo abordé desde un argumento tanto económico como de penetración de mercado. Es decir, el mundo de los videojuegos mueve más recursos económicos que la industria del cine y la música juntas en un año y eso es una monstruosidad que claramente tiene consecuencias y efectos reales en el mundo. Y al mismo tiempo en Paraguay nosotros tenemos a más de un millón y medio de personas que están utilizando el internet con el objetivo de ver o descargar juegos o ver o descargar videos. Entonces estamos hablando de que esto realmente tiene un alcance en nuestro país. Y entonces es imperativo hacerse la pregunta de cuáles son las representaciones que estos medios nos traen sobre nosotras mismas. Estamos siendo sexualizadas, estamos siendo constantemente representadas como agentes que deben ser secuestrados y liberados por un personaje hombre o quizás nos ven como si fuéramos mujeres villanas por estar a cargo de nuestra sexualidad. Todos estos tropos se representan de maneras distintas en los videojuegos desde el muy clásico y conocido Mario Bros que tiene la princesa Peach que es secuestrada en los primeros minutos del juego que debe ser rescatada por el protagonista en 13 de las 14 tiradas de la franquicia principal de Mario hasta videojuegos más nuevos como por ejemplo Far Cry 3 en el que hay un personaje que es de Bangkok y que es una mujer de color que es totalmente exótica y poderosa y que si bien está empoderada sigue siendo representada como una forma de alimentar los deseos exóticos del protagonista. Entonces hablamos sobre esto y hablamos sobre cómo repensar nuestras heroínas que queremos ver representadas cómo queremos representarnos incluso a nosotros mismos dentro de esto a nosotras mismas nosotros mismas dentro de esta dentro de este proyecto y cómo podemos ocupar esos espacios jugando creando conociendo y hablando así que la experiencia de la Hackerfem tanto como participante como expositora fue una bocanada de aire y con mucha energía porque es realmente alentador de tantas mujeres tanta gente que está interesada en apropiarse de estos espacios había en paralelo a mi presentación un taller sobre robótica en el que participó mi sobrina de cuatro años y era muy emocionante escuchar los gritos de alegría cuando consiguieron que el robot pudiera catapultar la hoja para lo que lo habían programado y de la misma forma me parece que es como un antes y un después también para gente como yo que está tratando de hacer una conexión entre tecnología videojuegos y análisis sociales y más que nada buscar más chicas que puedan hablar y apropiarse de estos espacios conmigo así que sería genial que si de esta experiencia podamos conectarnos con más gente interesada en estos temas El taller de K dio lugar a muchas opiniones y cuestionamientos incluyendo el de Florencia quien también realizó un taller sobre el uso de un software para mezclar música y sonidos Soy Florencia Irre hace varios años que vivo aquí en Paraguay soy diseñadora gráfica historia cultural entonces por el ámbito un poco de las fiestas hoy lo que vine a compartir es el conocimiento sobre un software que se llama Mix con triple X que es para mezclar música porque bueno en la comunidad de la cual soy parte solemos hacer fiestas autogestivas y un poco en esa tarea nos tocó aprender este software que es software libre así que me parecía súper oportuno también mostrarle a las demás compañeras y la gente que estuvo un poco lo fácil que es como las herramientas están en nuestra mano y me pareció una gran oportunidad estar en el HackerFirm presentando ese tipo de contenido porque todavía tenemos ciertos obstáculos que a veces nos ponemos nosotras mismas otras veces culturalmente estamos condicionadas la mayoría de las veces para tenerle miedo a las herramientas tecnológicas o para pensar que no somos capaces de utilizarlas bien o como que si algo va a explotar o se va a romper y bueno perderle un poco ese miedo viendo a gente que está haciendo diferentes procesos diferentes técnicas diferentes proyectos usando diferentes herramientas sobre todo mujeres que están llevando adelante esos conocimientos y poder inspirarnos también de que podemos crear nosotras con las herramientas que tenemos disponibles en el caso del software libre me parece que hay que seguir difundiendo toda la comunidad que hay porque siguen habiendo nuevas herramientas todo el tiempo cada vez más mejoradas por la característica de lo que implica la comunidad del software libre que es conocimiento abierto accesible para todos así que me parecía súper interesante venir a la segunda edición del HackerFem para mostrar esta herramienta con la cual nosotros podemos hacer nuestras propias fiestas escuchar la música que nos gusta y bueno y también bajar líneas en tal postura hasta cuando bailamos y estamos farreando así a mí me gustó también esta de Cuñay de Sarecó porque creo que también un poco mucho de nuestro movimiento de mujeres podemos decir que todavía estamos diputando el concepto de feminismo porque no hay un solo feminismo así que yo prefiero hablar del movimiento de mujeres más que nada Cuñay de Sarecó fue una de las charlas realizadas por la compañera Jalmín Ruiz Díaz quien desde fuera del país logró conectarse con nosotras y hablarnos de su proyecto el cual promueve la mirada de la mujer me parece que todo el tiempo también estamos tratando de mirarnos entre nosotras y eso es un ejercicio que hace que podamos construir nuestra propia historia que siempre si es contada desde la mirada de los hombres nos invisibiliza ya sabemos que sucedió durante todo a lo largo de la historia así que en todos los ámbitos me parece que tenemos que mirar el trabajo de las demás mujeres y más sobre todo en el ámbito de las artes visuales que también es un ámbito súper patriarcal y que en la que seguimos teniendo que empujar para ocupar espacios que visibilizar que todavía no estamos en condiciones de igualdad entonces me parece importante el trabajo de Jalmín en ese sentido de ver las miradas de las mujeres para guardar en las artes visuales me parece súper y que también en las academias hay que decir que se siguen viendo textos viendo autores que siguen teniendo esa mirada todavía por más de que parezca esto un poco ya en esta época suenaba y otra vez esta feminista viene con que la invisibiliza como ese discurso así que nos dicen que somos victimistas pero la verdad que en todos los ámbitos siguen siguen estando muy atrás de lo que es nuestro movimiento nosotros estamos discutiendo cosas por ahí diferentes perspectivas desde el feminismo y todavía tenemos que pelear en todos los otros espacios de trabajo de la academia de cualquier área para cuestiones básicas de representatividad de quiénes son las mujeres que están hablando quiénes son las mujeres que están investigando mostrando dibujando pintando todavía hace falta ese ejercicio en todos los ámbitos así que bueno eso la apuesta de las mujeres para innovar en diferentes espacios atrás de la tecnología nos lleva a la experiencia de Sandra González quien atrás de su trabajo en la colección Transmutare de Ilse Jara busca generar puentes de inclusión y debate desde la intersección entre moda el cambio climático y la tecnología hola yo me llamo Sandra tengo 27 años soy diseñadora de moda y vestuario y actualmente estoy trabajando en la marca nacional de alta costura Ilse Jara y me pareció interesante la verdad compartir un poco qué pasa ahí en el taller cómo nosotros estamos incursionando con eso cómo le damos mucha importancia a esa fusión de moda y tecnología cómo está cambiando el curso de la industria de la moda es algo que no dije en la charla pero la industria textil es la segunda mayor contaminante del mundo después del petróleo le sigue y justamente el objetivo de la marca es que con la tecnología nosotros lleguemos a solucionar todos estos problemas que nosotros también de cierta manera nos sentimos culpables por así decirlo por el tema del consumo desmedido entonces es justamente también por eso que esta colección de la que yo hablé utilizamos la tecnología en todo en donde podíamos en la parte de producción en la manera de presentar en la exposición para la experiencia de la gente es muy importante porque a través de esto nosotros ya nos estamos metiendo cada vez más nos estamos jugando cada vez más con la impresión 3D pero es como que ir ya metiéndonos de lleno y mucho más serio para algún día llegar realmente a generar ese cambio o ser parte del cambio porque es sumamente necesario tipo el planeta así está pidiendo ayuda fuertísimo y nos sentimos responsables porque somos parte de esta industria es mi primera vez me pareció súper interesante más que nada porque yo vengo de una rama que es totalmente distinta a lo que sería la parte de programación o todo lo que tiene que ver lo que es TEDx lo que es Hackerfem y creo que es muy importante también acá en Paraguay que más chicas y chicos vengan y conozcan lo que se está haciendo justamente para que para llegarle a más a más mujeres a más público no necesariamente a mujeres yo creo que le puedo llegar a cualquiera al que le interese pero es una cuestión de ir conociendo lo que se está haciendo e ir ayudando a todas estas chicas que veo que le están metiendo muchísima garra y necesitan el apoyo porque al fin y al cabo eso es lo que es lo que va a generar este cambio importante en la sociedad pensar en la sociedad pensar y gestionarnos apropiarnos expresarnos y disputar el derecho a nuestras voces en internet eso es lo que buscamos a través de la Hackerfem Hackerfem recuento de un encuentro de mujeres empoderadas fue una producción de Belén Jiménez Mari Carmen Sequera y Selena Yang de parte de Radio Cero Feminista de TEDx Paraguay Este episodio está disponible bajo la licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 esto quiere decir que vos podés reutilizar remezclar y crear a partir de esta obra incluyendo fines comerciales siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta y la nueva creación